Noticia del momento. El gobierno de Japón ordenó este jueves la evacuación de los residentes en la isla de Hokkaido, en el norte del archipiélago por lanzamiento de un misil balístico norcoreano. La Guardia Costera japonés se informó, citando al Ministerio de Defensa, que es posible que un misil balístico de Pyongyang había caído sobre las 8.15 horas. El mensaje de alerta del gobierno nipón advirtió a los ciudadanos de Hokkaido a ponerse a cubierto de inmediato y permanecer dentro de los edificios, diciendo que era probable que un misil cayera cerca de la isla. Según contó un funcionario gubernamental, el misil balístico lanzado desde Corea del Norte parece haber caído fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Las autoridades han confirmado posteriormente que ya no existe la posibilidad de que caiga en Hokkaido y sus alrededores, corrigiendo una primera advertencia. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ordenó dedicar el máximo esfuerzo en analizar la situación y proporcionar información adecuada, así como garantizar la seguridad de las aeronaves y embarcaciones japonesas. Tomaremos todas las medidas posibles de precaución, incluida la preparación contra contingencias, reza un comunicado de su oficina. Las autoridades niponas que han emitido un aviso sobre el lanzamiento del misil a la población de la prefectura de Hokkaido, instando a refugiarse, han confirmado la suspensión temporal del transporte del tren bala y han pedido precaución a los aviones que se encuentran en el espacio aéreo cercano a la isla. También han pedido a la población que no se desplacen por carretera como medida de precaución. Esta es la séptima vez que el Tokio emite alertas instantáneas a nivel nacional, la última vez 4 de octubre de 2022, cuando un misil balístico pasó sobre la prefectura de Aomori y se cree que este cayó en el Océano Pacífico, fuera de la sea en Nipona, con un alcance de vuelo de cerca de 5.000 kilómetros, el más largo entre los misiles balísticos norcoreanos.